Y a lo largo de este año, muchas han sido las obras del gobierno nacional que se han inaugurado. Así es, son significativas inversiones en vialidad, en seguridad, en hidroeléctricas, que dan prueba de lo que ha asegurado también el primer mandatario, que el mejor ahorro es la inversión. En marzo de este año, se inauguró la primera de las ocho centrales hidroeléctricas que se construyen en el país. Se trata de Manduriacu, ubicada en las provincias de Imbabura y Pichincha. Aquí también están los recursos, los impuestos, el dinero de todas y todos los ecuatorianos. Es una obra que genera 65 megavatios de energía eléctrica renovable y amigable con el medio ambiente. Favorece a más de 250 mil familias. La inversión para la construcción de la hidroeléctrica fue de 192 millones de dólares. Va a representar un ahorro que alcanza los 80 millones de dólares al año. En seguridad, este gobierno concluyó con la implementación del sistema integrado de vigilancia más grande del país, el ECO 911. Los recientemente entregados fueron Amanta y Cotopaxi, este último para monitorear la actividad del coloso. Para poder entender un poco el aspecto técnico de lo que sucede con el volcán, para que ellos lo puedan transmitir también a la comunidad. En junio se habilitó una de las carreteras más esperadas por los habitantes de la sierra centro del país. Es la vía Río Bamba-Baños, con 10 metros de ancho y dos carriles. Compartimos la alegría de inaugurar una obra más de la Revolución Ciudadana. Asimismo, las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Pichincha se beneficiaron con la entrega de un paso lateral que ahorra tiempo en los viajes a La Tacunga y Salcedo. Y la carretera Ambato-Guaranda, ambas suman 118 kilómetros e implica la inversión de 272 millones de dólares. En 2007, cuando asumimos el poder, la realidad de nuestro país era una de las peores de América Latina. Y hoy es ya una de las mejores de la región. En Pichincha, la ampliación del tramo Calderón-Guayabamba de 18 kilómetros de longitud ayuda a dinamizar el comercio y el turismo con Inbabura y Carchi, generando así una conectividad dinámica. Un buen adelanto para poder llegar más rápido a Guayabamba. No puede haber inversión sin ahorro. Y lo que hemos añadido, para que la gente entienda, es que no hay mejor ahorro que una buena inversión. En lugar de meter, si yo hubiera metido estos 375 millones bajo el colchón, como proponen algunos cedos analistas, ¿no? Bueno, tendría 375 millones para atender un fenómeno del niño. Pero se me va a un año, pues 375 millones. Con esto, vamos a tener permanentemente producción de 340 millones, ganancias de 70 millones, para siempre, no por una sola vez. Y nos va a preparar mucho mejor para muchos niños, no solo para un solo niño. Sí, estamos claros. Son algunas de las obras que nos deja el 2015 y que explican la enorme inversión pública hecha por el actual gobierno. Ivonne Núñez, Gama Noticias.